Por formar parte de una banda delincuencial, esta persona fue detenida en el interior de una vivienda por agentes de la Policía Nacional de Estelín. Esto fue parte de un simulacro que las fuerzas antidisturbios de la primera región culminó en el Diamante de la Segovia. Capacitar a cada una de las regiones para fortalecer los conocimientos que ellos ya tenían. La Policía Nacional se mantiene entrenando todos los días y específicamente ahora que se nos están acercando elecciones municipales debemos de estar aún más preparados. 80 fueron las y los agentes que participaron del curso que estaba enfocado en mantener la seguridad antes, durante y después del proceso electoral que se avecina en noviembre. Nuestra preparación va a ser utilizada para defender los intereses de nuestro pueblo, la seguridad ciudadana y poder intervenir en cualquier tipo de situación, sea esta de gran peligrosidad o de menor peligrosidad. Lo ha venido a enriquecer en el conocimiento que ya teníamos, unas nuevas técnicas que se están aplicando también aquí en coordinación con técnicas alemanas, cubanas y francesas. Entonces ha sido una bonita experiencia para todos los oficiales del departamento. La Policía Nacional de los tres departamentos segovianos se están preparando para garantizar la seguridad el próximo 4 de noviembre, día en que se llevarán a cabo las elecciones municipales en todo el territorio nacional. Con imágenes de Jairo Leiva desde el departamento de Estelín, les informó Jimmy Alvarado.